Quiero verte otra vez Para que sepas que no te olvides Quiero verte otra vez Y que nadie ocupó tu hogar Sé que tú ¿Dónde estás? No puedes regresar Quizás haces una excepción Para que puedas verme Quiero verte otra vez Para contarte como estoy Que gran parte de mi corazón Está ocupado por ti Quiero verte otra vez Para que veas como estoy Que ya no soy la que fui Que apenas sobreviví Sé que tú ¿Dónde estás? No puedes regresar Quizás haces una excepción Para que puedas verme Quizás haces una excepción Para que puedas verme Tres milagcios Tres milagri Si tienes una excepción Visón